Hola amigos de Lovar Nechea, bienvenidos al primer capítulo de La Ruta. Hoy partiremos con algo que me parece será muy interesante para los que se quedan en Santiago este enero y febrero. Partimos con La Ruta del Verano. Estamos aquí en el Parque de las Rosas donde pueden celebrar su cumpleaños, venir con sus perros al circuito canino y también traer a los niños a los divertidos juegos que tenemos aquí en la plaza. Uno de los hitos más importantes que tiene este Parque de las Rosas es la granja educativa donde pueden venir todos los días gratis junto a sus niños para que conozcan a los lindos animales que tenemos aquí en Lovar Nechea. Katia, médico veterinaria de aquí de la Granja Ducatía, nos va a contar un poco cuáles son los horarios, cuándo pueden venir los niños. Nosotros aquí en La Granjita funcionamos 365 días del año, feriado, domingo, todos los días. Y estamos principalmente de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde. Ahora, si están de vacaciones y pueden venir con sus papitos, mucho mejor, sobre todo los fines de semana, que es donde estamos más abiertos al público, pueden entrar, tener contacto con los animales, darle leche al ternerito, compartir con las aves, darle semillitas. Y todas esas dinámicas para que tengan contacto humano-animal mucho más directo. Estamos aquí con Matías Pavés, jefe del Departamento de Higiene Ambiental. Matías, danos algunas recomendaciones para todos los niños que vienen a conocer a estos animalitos de la granja. Principalmente invitar a los niños a aprovechar el verano, a aprovechar que están de vacaciones, a que vengan a ver a todos estos animales. Para generar un poco de cultura, enseñar un poco de tenencias responsables, porque la verdad es que no solo es para perros y gatos el tema de las tenencias responsables, al final hay que respetar a todos los animales. Ustedes podrán pensar que estamos en una multicancha cualquiera del Cerro 18, pero no, esta es muy especial. ¿Por qué? Porque cuenta con una plaza de agua. Nos acompaña Víctor, el encargado de esta plaza de agua. ¿Cómo estás, Víctor? Todo bien, gracias. Cuéntanos un poco de qué se trata esta actividad de la Municipalidad de Loan Echea. Mirá, esta plaza funciona desde las 10 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde dentro del agua. Cerramos el recinto a las 8, cosa que a las 7 y media salgan, ordenen sus cosas, se cambian ropa, se seque los que no traen ropa. ¿Alguna recomendación para los niños que vienen, para los papás de los niños que traen azul? Que trae ganar todo bloqueado nomás, porque como esto no tiene sombra, el sol afecta bastante y la piscina le llega sol todo el día, entonces lo único que tienen que traer es bloqueado. ¿Cuenta siempre con algún adulto? Yo soy profesor de Educación Física, trabajo de Salva Vidas y la gente que me reemplaza cuando yo no estoy también son de la misma categoría. Perfecto. ¿Y hasta qué fecha van a estar aquí? Estamos hasta el 19 de febrero. Es de lunes a lunes, no hay ningún día que esté cerrado y trabajamos desde las 10 hasta las 7 y media, hasta las 8. Perfecto. Además de estos dos grandes panoramas, este verano pueden visitar el Logar Net Shea, el Pump Track del Parque del Oficio, el Santuario de la Naturaleza, el Skate Park de al lado del Parque de las Rosas y muchos lugares más. Nosotros nos volvemos a encontrar en la ruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!